Hola suscriptores, les saluda Jenny Pineda, esperando que tengan un bonito día, una bonita tarde. Paso aquí para recortarles y hacerles la invitación de antemano que nos acompañen al en vivo de 6 de la tarde, hora de El Salvador Real. 6 pm de la tarde, van a haber muchas sorpresas ya porque hoy es el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Y pues lo queremos festejar con un en vivo, esperando ahí que ustedes entren, dejando su like, que nos compartan, que nos comenten, verdad. Siempre ahí esperando de todo el apoyo de ustedes, verdad. Así que los espero, los esperamos, perdón, los esperamos a las 6 de la tarde en nuestro en vivo, verdad. Deseándoles muchas bendiciones, Diosito siempre me los tenga bien de saludos y pues los espero en el en vivo. Porque verán muchas sorpresas de todas las chicas ahí. De grupos de chicas. De grupos de chicas, así que los esperamos con ansias ayer a las 6 de la tarde, hora de El Salvador. Y se los ayuden siempre con su... Dejen su like por ahí. Con su tac tac de la jueza. Así que entonces entren, dejen su like, comenten y acompañen, compartan para que lleguen a bastantes vistas del en vivo, verdad. Para que los festejemos juntos y no se pierdan. Las sorpresas que van a estar, uvitas, unas sorpresas de las que a ustedes más les encanta. Son sorpresas de ustedes y se motivan a ver sorpresas así. Espérenlas con ansias, porque ya saben que las sorprenderemos ahora. Hoy si se van a quedar, aaaah. Y yo aquí con mi paleta pues, deseándoles feliz tarde y los vemos más tarde en el en vivo. Saludos, bendiciones. Saludos. Saludos. Saludos.